Buenos días, ¿cómo están? Más fuerte, más fuerte, más fuerte por ustedes. Un aplauso más fuerte, por favor, que es muy temprano. Muchas gracias. Qué placer poder estar aquí con ustedes esta mañana. Sé que iniciaron los trabajos el día de ayer y antes que siga yo hablando, quiero hablar, quiero pedir un nuevo aplauso y fuerte para las mujeres que son las que realmente levantan nuestros países. Así es. Yo siempre he dicho que si nos gobernaran más mujeres este mundo sería todavía mucho mejor un lugar donde poder vivir. A las 3 de la tarde, la Organización Política de la Mujer, y aquí está Wanda y aquí está Belmarie, ahí va a estar Nathalie y ahí va a estar también Vero Ríos, hablarán más profundamente del papel de la mujer en la política y de la responsabilidad que todos tenemos para la incorporación de la mujer en la acción política en todos nuestros países y en todos los continentes. Me dijeron que tengo 20 minutos, así que es probable que me extienda un poquito, pero voy a tratar de ceñirme al tiempo que me dio la organización. Yo vengo aquí a hablarles de dos o tres cosas que considero importantes, no en las campañas electorales, sino el papel que ustedes desarrollan como concejales, alcaldes, senadores, diputados. Mi esposa Susana, ecuatoriana, yo soy español, ha sido concejal hasta hace muy poquito, ha sido diputada y ahora es viceprefecta de la provincia del Guayas en Ecuador. Lo vivo en casa y lo vivo en mi profesión todos los días. Tres cosas quiero decirles hoy fundamentales para mí en el desarrollo de esto que yo creo, que la política sirve para construir un mundo mejor y que depende de los que estamos aquí sentados y de muchos que no están aquí sentados, pero que tienen responsabilidades políticas en nuestros países para construir verdaderamente a través de la política ese mundo mejor. La gente lo está esperando, pero también es verdad y es lo primero que les quiero decir, que la gente se está desenchufando de ustedes, se está desenchufando de todos nosotros, de los que nos dedicamos a la política de manera profesional. Desde la política de más abajo, desde la concejalía, desde el metro cuadrado de las personas, ellos, los ciudadanos, se están desenchufando porque están hartos de vivir y de ver espectáculos grotescos donde la oscuridad es más importante que la luz. Algo tenemos que hacer, señoras y señores, para construir lo que viene en los próximos 20, 30, 40 o 50 años en el mundo de la política en nuestros países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que nos reciben hoy, en Colombia, en Guatemala, en Haití, en Sudáfrica, en Mauritania, en India, en España, no importa dónde, importa de los que, como acabo de decir, estamos aquí sentados hoy. Lo segundo que quiero decirles es que las normas del juego han cambiado. Entérense, por favor. Las normas del juego han cambiado. Ya no es más la política del siglo XX. Ya no es ni siquiera la política del siglo XXI. Lo que nosotros entendemos por nuestras sociedades, por la economía, por la religión, por el sexo, por la droga, por los jóvenes, por los mayores, por las políticas públicas, han cambiado. Y no nos hemos dado cuenta. Vivimos en un interregno en donde las normas del pasado ya no nos sirven y las normas del futuro las tenemos que crear. Ese interregno, este espacio vital donde estamos viviendo ahora, nos tiene lleno de incertidumbres. Y nuestros ciudadanos viven la incertidumbre porque los líderes aquí sentados hoy no les están dando respuestas. Ese interregno me lleva al tercer punto clave que hoy quiero mencionarles. Y es que estamos llamados a construir una nueva democracia. Una nueva democracia con nuevas reglas de juego porque las que tenemos no nos sirven. Y tenemos que atrevernos a hacerlo. Tenemos que atrevernos a crear un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, un nuevo entendimiento entre las personas, entre los ciudadanos para entender y entender que la vida pública y la cosa pública es claramente vital. Hablo de rescatar la política de los pueblos, de rescatar la política que ustedes hacen de manera digna todos los días cuando se levantan para pelear por gente que hoy, muy probablemente, piensa mal de ustedes. Tenemos que inventar estas nuevas reglas y atrevernos. Y atrevernos a ese nuevo lenguaje, a ese nuevo verbo y a esa nueva comunicación que nos lleve a otro lugar. Y quiero, habiendo dicho las tres cosas más importantes de esta mañana, porque me dieron 20 minutos, presentarles algunas diapositivas que creo que narran lo que acabo de resumir en estos tres puntos. Como acaba de decir el video de presentación, efectivamente los líderes se hacen. El problema que tenemos hoy es que nos faltan líderes en la política, nos faltan líderes en el deporte, nos faltan líderes en la iglesia, nos faltan líderes en la economía, nos faltan líderes también en la política pública que ustedes llevan a cabo todos los días. Porque los ciudadanos solo están apenas viendo lo oscurito de lo que ustedes hacen. Porque de repente los ciudadanos solo les ven a ustedes los intereses que les mueven. Porque se cansan de lo que ustedes comunican en las redes sociales. Porque, ¿saben qué? Les han dejado de contar historias. ¿Saben qué es una historia? Una historia son hechos envueltos en emociones. Y nos hemos dejado de contar historias en el mundo que vivimos. Creemos que todo es rápido. Creemos que las redes sociales son lo más importante. Creemos que lo que hacemos nosotros es mucho más importante que el cáncer de mi abuelo que llevar a mi hijo a trabajar, al estudio, a la universidad, a la escuela. O que tener un buen médico para que me cuide cuando me sienta mal. Los importantes no están aquí dentro, están ahí afuera. Y hemos dejado de contarles una historia de adónde vamos, de qué queremos, de qué buscamos. Por eso, y siempre me lo he preguntado, ¿cómo hombres como estos que ven en las pantallas, Churchill, Reagan, ¿por qué ellos tuvieron éxito? Y hablo de presidentes, pero también hablo de concejales y de alcaldes, hablo de ustedes. Unos tienen éxito y otros no tienen éxito. ¿Por qué los líderes que siguen adelante y que logran construir ciudadanía tienen características distintas y otros no? ¿Qué está pasándonos para que la no política inunde la política en estos principios del siglo XXI, en estas dos décadas? Me lo pregunto todos los días yo que me dedico a la política, a vivir apasionadamente todas las mañanas pensando que la política sirve para construir un mundo mejor. ¿Por qué nos pegan tanto? ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de ejercer el liderazgo que nos corresponde. No se trata del líder por el líder, se trata de que aquí hay algo más en juego en la política pública diaria. Y yo los invito a reflexionar hoy, después de la jornada de ayer, la que van a tener hoy y la de mañana, en este patrón de comportamiento. Todos los grandes líderes que inspiran en el mundo actúan, pero sobre todo comunican de manera distinta a como lo han venido haciendo los líderes tradicionales que se van al despeñadero. Y eso tiene consecuencias en las personas. Las palabras son importantes. Las comunicaciones, lo que comunicamos es importante. Y si no, vean lo que pasó aquí en Puerto Rico, que seguramente están cansados de hablarlo en estos días. La experiencia del gobernador saliente por las famosas chats, telegrams, whatsapps, redes sociales. Todos los políticos saben qué quieren hacer. Eso es verdad, todos lo saben. Aquí todos saben lo que quieren hacer. Muchos políticos, muchos, saben cómo hacerlo. Muy pocos, muy pocos líderes saben por qué lo tienen que hacer. Y solo algunos, muy poquitos, saben integrar el por qué tienen que hacer las cosas y el hacerlas realmente. Lo más importante, el propósito, la causa que a ustedes los lleva al gobierno, no a la campaña electoral. Yo me harto todos los días de hacer campañas electorales. Pero no es lo mismo una campaña electoral que un gobierno. Gobernar es distinto a estar en campaña electoral todos los días. Vean lo que le acaba de pasar a Macri. Vean lo que le pasó a Correa. Aquí seguro hay delegaciones de Argentina, de Ecuador. Vean cómo está Duque en Colombia. Presidentes que llegan al gobierno y se devalúan de manera muy rápida. Muy rápida. ¿Por qué se devalúan de manera tan rápida? Simplemente porque no están logrando no solo gobernar, sino tampoco comunicar el principio de su gobierno. Para ustedes, como yo le digo a mi esposa todos los días, ¿cuál es su propósito? ¿Usted por qué está aquí? No pierda eso. No pierda lo que mueve todos los días su alma para gobernar a las personas que la eligieron de manera democrática en unas elecciones. Miren, todos los líderes que han tenido éxito en lo local, en lo nacional y en lo global pasan por el esquema que descubrió este investigador americano que se llama Simon Sinek y que si no lo han visto, hay mucho en Internet de él. Él habla de los tres niveles cerebrales del ser humano. Y me voy a detener aquí unos minutos porque quiero que quede sentado que la comunicación tiene que ver con la ciencia también y que la política también tiene que ver con la ciencia. Yo no estoy hablando solo de abrazar a los ciudadanos. Yo no solo estoy hablando de contar historias. Yo estoy hablando de lo que nos está pasando hoy como seres humanos, como ciudadanos de este mundo en donde, como decía al principio estamos viviendo en un interregno en donde las normas del pasado ya no son ya no sirven y las nuevas no se han terminado de crear. Vean cómo los líderes construyen construyen de dentro hacia afuera. Martin Luther King nunca dijo tengo un plan de infraestructuras para hacer de este país, Estados Unidos un país conectado. Martin Luther King lo que dijo es tengo un sueño un sueño donde blancos y negros se puedan dar la mano donde dejen el odio a un costado donde podamos mirarnos de manera pacífica, tranquila y convivir juntos para poder construir un país que sea próspero, rico y generoso con los que en él vivamos. Pero su principio era la hermandad nunca un plan de infraestructuras habló de su porqué de su propósito de su causa y ¿saben qué? Ustedes que están llamados a ser líderes en sus comunidades las abandonan de manera inmediata cuando llegan al gobierno de lo público y mi función aquí hoy es ponerles un alto en la cabeza levantarles un interrogante y decirles ¿qué están haciendo? ¿por qué la gente se está desenchufando de ustedes? porque han dejado de trabajar así pero hay algo todavía más importante que esto que están viendo aquí en la pantalla mucho más importante todavía y es que la causa de la que acabo de hablar la causa que es aquello para que estemos claros cómo la definimos que es aquello en lo que cada uno de nosotros creemos por lo que estamos aquí responsabilizados de la política y que además sirve para atraer a los demás para que crean en nosotros esta causa este propósito que es la base fundamental del liderazgo tiene que quedarles claros a ustedes que son las causas que empatan con los ciudadanos ustedes se creen muchos y lo voy a decir con respeto no se ofendan conmigo todo lo que estoy diciendo aquí es con respeto muchos de ustedes creen qué bueno soy qué buena soy qué estupendo qué magnífico me levanto por la mañana me miro al espejo carajo pero qué pedazo de tío coño no no la gente no sigue porque uno se mira al espejo y diga carajo qué guapo eres Dios salvo a mi madre mi hermana y mi mujer punto y pelota se acabó oigan muchachos y muchachas saben que la gente se sigue a sí misma entiendan eso la gente se sigue a sí misma no se levantan por la mañana Dios mío qué va a hacer la concejal esta mañana para que yo pueda ver reflejado en el espejo del cielo su noble trabajo que hace por nosotros los pobres no me jodan no me jodan voy a por agua porque no me han puesto agua ya vuelvo les juro que no me voy un aplauso mientras por favor un aplauso oiganme a poco van a creer que la gente nos siguen a nosotros por nosotros mismos no señor por eso yo quería hablar y le agradezco mucho a Miki y a toda la organización a todos y a Wanda a todos a todo el mundo agradezco que me hayan traído hoy porque para mí es muy importante poder compartir esto los líderes son seguidos porque la gente los quiere seguir nosotros los ciudadanos seguimos a los líderes por nosotros mismos compramos el periódico que nos gusta leemos y creemos la fake news que nos da la gana porque esto funciona así no al revés no al revés vemos el canal de televisión que es simpático con nuestras creencias entonces si hablamos de creencias si hablamos de que una historia son hechos emociones envueltos en hechos si hablamos de que la inteligencia es el motor que toma las decisiones en nuestro cerebro si hablamos como dice Simon Sinek de que hay tres niveles cerebrales el por qué el cómo y el qué el por qué es un país de hermanos entre blancos y negros el cómo es sin odio y sin violencia y el qué es un país próspero si esa es la línea de la comunicación en nuestros tres niveles cerebrales que todos tenemos el reptiliano el límbico y el neocórtex que tienen que entender que esto forma parte de los seres humanos es como procesamos la política ¿saben dónde están la decisión del voto? ¿quién sabe de aquí? digamos si hay algún psicólogo o algún psiquiatra o algo de eso que no levante la mano porque seguro lo sabe pero a ver que levante la mano ¿quién sabe aquí dónde está hospedada la política? ¿en qué parte del cerebro de los tres que acabo de decir está hospedada la política? a ver a ver a ver nadie nadie ¿saben dónde está hospedado el sexo? nadie ¿saben dónde están hospedadas las decisiones más importantes del ser humano? nadie ¿por qué no lo planteamos? la política se vive de la misma manera que la pasión por el fútbol por ejemplo o el sexo y está hospedado en el cerebro olímpico que toma decisiones por eso el voto es emocional y por eso la gente que los ve a ustedes nunca va a racionalizar siempre va a emocionalizar cómo está asimilando el papel que ustedes como líderes desempeñan en nuestras sociedades y la verdad es que eso está muy oscuro en el panorama ciudadano la gente insisto está harta de la política y de los políticos harta cansada me harto una vez más de hacer encuestas en muchos de nuestros países en América en África de donde acabo de llegar o en Europa y el cansancio es tremendo es una corriente institucional institucionalizada y los que cometen el error no son los ciudadanos somos nosotros somos nosotros la gente quiere hacer cosas que demuestren sus creencias lo voy a volver a repetir porque es que parece una frase estúpida como no es mía voy a decir que no es estúpida la gente todos los días todas las mañanas hace cosas que demuestren sus creencias punto final y nosotros no somos sus creencias entonces no se vuelvan a confundir retomemos el papel de líderes para construir gobiernos locales que tengan durabilidad en el tiempo no estoy hablando ni siquiera de formaciones políticas ni colores ni ideologías porque otra de las grandes cosas que le vengo a decir hoy es que asistimos en este siglo a la muerte de las ideologías que han sido en las últimas tres décadas el pan de mucha gente de hoy y el hambre que estamos padeciendo en muchos de nuestros países esas ideologías están muertas vienen en extinción no solo eso les anuncio les anuncio que la política tradicional que por años hemos venido viviendo en esta generación que veo en este salón está en extinción estoy diciendo muchas cosas de golpe las vamos a ir procesando a lo largo de hoy mañana y los próximos días pero eso es lo que está pasando y además no solo eso viene lo que yo he denominado la democracia digital directa en los próximos 20 años vamos a estar viviendo procesos políticos sin intermediación de los políticos eso ya existió hace muchos años y lo vamos a volver a ver de vuelta pero quiero retomar lo que estaba diciendo de las creencias los líderes necesitan un porqué y además necesitan expresar ese porqué pero además necesitan integrarlo en un todo porque miren lo que está pasándonos por favor atiendan esto que para mí es muy importante lo que está pasándonos es que la política ha dejado de ser un asunto psicológico y hoy es un asunto biológico ¿saben por qué se nos están escapando los ciudadanos? porque no los entendemos y ¿saben por qué nos entendemos? porque las nuevas generaciones y no solo ellas están en un nuevo proceso biológico que pasa por la conformación de un cuarto cerebro que se acaba de descubrir ¿quién sabía que se acaba de descubrir un cuarto cerebro aquí? a ver levante la mano por favor todos sabíamos del cuarto cerebro somos la leche en Periná un aplauso para todos coño un aplauso venga un aplauso todos sabíamos no tengo que terminar todavía bueno no sé dónde está Miki porque va a aparecer en cualquier momento como un relámpago para decirme que me baje mientras no salga yo hablo el cuarto cerebro el cuarto cerebro se acaba de descubrir por una doctora francesa que se llama Michelle Fortun Fortun investiguenla y además por un maravilloso médico mexicano que se llama Ranulfo Romo investiguenlo el cuarto cerebro es un cuarto cerebro holístico que los muchachos entre 0 y 10 años ya lo traen activo oíganme bien ¿quién tiene hijos de 0 a 10 años aquí? ahora sí levantamos la mano muy bien ¿quién tiene hijos de 10 a 20 años aquí? levante la mano bueno muy bien hasta los 15 años hasta los 15 años esos muchachitos están en el cerebro ya activado ese cuarto cerebro yo que tengo 47 años y que soy un carcamal troglodita lo tengo atrofiado está aquí en los lóbulos frontales vean aquí aquí aparece desarrollado ese cuarto cerebro en estos dos lóbulos frontales y es un cerebro holístico yo lo tengo atrofiado los muchachos de 0 a 10 años lo traen en on ¿saben lo que significa eso? miren se lo voy a poner aquí porque es un asunto biológico por eso ustedes están perdiendo todo el capital político lo mantienen solo con poblaciones muy envejecidas como la aquí presente incluyéndome a mí todos por favor tranquilos todos luego me invitan a un whisky por la noche después de lo que acabo de decir no por favor estamos envejecidos y creemos que porque contenemos eso estamos desenchufándonos de los que vienen detrás nos van a dar una patada en el culo con justa razón sin embargo ¿saben qué? ¿saben qué? ellos nos van a enseñar a ser alcaldes concejales senadores y diputados de transición por favor dejen de pegar el culo a la silla y cuando llegue el momento váyanse a sus casas porque viene la nueva generación que va a gobernar los próximos 100 años y tenemos que ser generosos con ellos nosotros estamos siendo una transición ¿y saben por qué somos una transición? porque el cerebro con el que nos están educando esas nuevas generaciones nuestros hijos nuestros muchachos de 0 a 20 años ¿sí? es un cerebro holístico es un cerebro holístico y todo esto tiene que ver con la comunicación es un cerebro holístico que alinea los otros 3 niveles cerebrales que tenemos ustedes me estarán diciendo ¿pero qué hace este carajo aquí arriba hablando de esta cosa de 4 cerebros? mejor me hubiera quedado chupando ayer más ginebra y bueno a mí me dijeron que hablara de esto chicos yo vine aquí y hablé de esto porque forma parte del liderazgo que ustedes hoy representan y yo les quiero poner una bombillita aquí en el cerebro para que sigan chupando luego en la noche y escuchando esa maravillosa música que hoy nos tocaron ¿ya me tengo que ir Mike? ¿Mickey? ya me tengo que ir joder sí es que apareció aquí él es Mickey un aplauso para Mickey por favor que organizó todo ya llevo más de 20 minutos no 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 ya voy dame dame cuatro minutos y termino este es que yo me emociono le dije que iba le prometí 20 minutos pero estoy faltando a mi promesa eso piensan los ciudadanos de los políticos bien de paso ¿no? bien de paso claro claro cuarto nivel cerebral miren ahí está cerebro holístico voy un poquito más rápido y este cerebro holístico vean todo lo que hace es un cerebro que está conectado al futuro es un cerebro de intención y de proyectos es un cerebro que desarrolla energías para preparar una acción futura se ocupa de la planificación y de la reflexión permite mirar con cierta distancia a lo que nos pasa en el día a día además es un cerebro que sincroniza lo que vive en la vida real con las redes sociales ni más ni menos eso es lo que nos está pasando ese cuarto cerebro hoy está conformando los líderes del futuro lo que yo he llamado los líderes reptilianos que son del pasado los tradicionales los políticos que están muriéndose que están extinguiéndose pero no solo ellos sino los políticos anfibios los que viven en el mundo de la política tradicional y en el mundo de la política de la nueva red de la nueva comunicación y estos que yo he llamado a los que nos van a gobernar los próximos 50 años son los políticos brana los que tienen capacidad de entender qué nos está pasando hoy y además están más preparados para resolver nuestros problemas yo no vine a decirles aquí que se vayan hoy del cargo que tienen vine a decirles hoy aquí que entiendan que tienen que cambiar la forma de hacer política y de comunicar la política que hacen porque los ciudadanos se les están yendo se les están yendo acuérdense de esto se les están yendo sí señor muchas gracias por eso y ya con esto termino porque ya dame dos minutos de los cuatro me quedan dos joder voy a una velocidad de verdad que tengo en la boca no siento los dientes ahora mismo me da una patada en la boca la preciosa dama aquí presente y no siento nada bueno el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales y ahora de verdad quiero terminar para respetar los tiempos de la organización yo creo personalmente que la política sirve para construir un mundo mejor yo volví un montón de horas del otro lado del mundo vine para acá hoy vivo entre Ecuador y Miami me voy esta tarde a inaugurar otro congreso a Bolivia porque estoy tratando de que tomemos conciencia y conciencia de los retos que como políticos tenemos todos ustedes están llamados a entregar un mejor mundo en los próximos años háganlo háganlo den fe de que no se trata de robar de que no se trata de ser corruptos de que no se trata de la demanda de que no se trata de la pelea permanente háblenle a las personas que están allá afuera y díganles que ustedes creen en algo no importa que ahora mismo díganles que creen en algo y que creen en lo que están haciendo díganles que no tengan miedo que estamos construyendo entre todos un mundo que viene que va a ser mejor para nuestros hijos y para los nietos que el que tenemos hoy que hoy hay menos pobres que hace 100 años y tenemos los recursos para lograr todos vivir mejor comprometanse de verdad porque ellos que están afuera se lo merecen y para eso asuman el liderazgo que les corresponde entendiendo que la política que hacían hace 20 años ya no les sirve nunca más porque el ser humano cambió en su patrón de comportamiento con los nuevos hallazgos biológicos que están cambiando también la forma de hacer política quiero agradecer a Miki y a la organización la oportunidad de estos minutos que me dieron quiero animarlos a que construyan ese mundo mejor en el que todos creemos que les vaya muy bien en Puerto Rico que Dios los bendiga que crean en sus países y en sus ciudadanos y que también crean en ustedes para entregarnos unos mejores municipios con el liderazgo que ustedes representan sean muy felices en Puerto Rico que les vaya muy bien y que Dios los bendiga gracias gracias